No van a ser como definidas por las expectativas o estereotipos de la gente Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos a mi canal Pues el día de hoy vamos a reaccionar al nuevo Envy de Leserafim Y pues tengo muchísimo hype, no me he visto nada Pero lo único que vi fue en este tipo de imágenes de los teasers Y pues me recordó pues como a mis abuelitos, ya saben, blanco y negro, sombreros y cosas por el estilo Pues bueno, recuerden que tengo un video de Leserafim Donde pues te presento a las chicas de cierta forma, te lanzo algunas curiosidades Para que vayas y lo veas después de la video reacción Pero sin más dilación, pues vamos a ver A ver, realmente tengo muchísimo hype, no sé qué esperar No creo que sea algo nuevamente como el estilo de Antifragile Y realmente espero que no sea así, espero que nos den otra canción Pero con un estilo pues muy diferente, así que pues vamos a ver De entrada pues las transiciones, bueno, la cámara, los efectos No, sí, lo que sea que sea, válgame la redundancia Pues se ve muy atractivo, o sea, el Blu-ray que hay ahí No, qué guapísima No recuerdo dónde vi que decían que ese teaser Bueno, cuando sacaron el teaser que sonaba como a la Rosalía Pero realmente no le veo nada que ver Guapísima, más no poder Bueno, había visto los subtítulos, los leo al rato Ah, qué bonito Uy, cosita bella, o sea, así chiquita Uff, la Che One de Le Serafim Nada que ver con Ice One Me encanta mil veces más aquí Uff Uff O sea, cada detalle del video bien cuidado O sea, si se fijan, ni hemos escuchado bien la canción Han sido más transiciones, escenas Uff Uff Necesitamos ese tipo de accesorios para el fandom Unano Chuliasima Unano 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 Uff Chulisima es que la canción tiene como que todo un ritmo así pues como podríamos decirlo rebelde quizá o sea no es girl crush pero se siente como un estilo de malota sabes es difícil de explicar pero espero que me puedan entender lo que me da risa es que cuando dicen un forgiven suena más como a regaño no como si te regañara un forgiven por viven imbécil o algo así o cosita en el día o o guapísima o y y y y y y y Uff, pues hay muchísimo de que hablar de esta canción Obviamente la acabo de escuchar nuevamente para ponerle más atención a la letra Y wow, es una chulada la letra A ver, lo primero, me encanta como empieza John Jean con el... Bueno, si, empieza como un estilo de rap o así hablado Me gusta el estilo que tiene Creo que este concepto, o el concepto así digamos... No sé si, es que no es Girl Crush, digamos rebelde o chica mala vaya Creo que le va perfecto Bueno, las escenas, el video, o sea, la definición como tal de este video Es una obra de arte Es decir, puedo poner el video, le quito la música Y sigue siendo una obra de arte el video como tal Bueno, las escenas, la de la flecha, la de obviamente las alas de Kazuha Obviamente también la de la espada que es como estilo medieval O no es una Claymore, pero se parece de Sakura O sea, estaría muy cool que sacaran este tipo de cosas como mercancía A lo mejor en un llavero o, pues bueno, en las convenciones otaku te venden las espadas, ¿no? Estaría muy cool que hicieran eso, aunque sea edición limitada o algo Digo, intentaría comprarla, pero pues siempre hay un chino con mucho dinero, ¿verdad? Que te lo va a ganar Algo que, bueno, no se aprecia, bueno, o la gente creo que no lo apreciaría mucho Pero cada que dicen Unforgiven Bueno, no sé ni cuál decidirme Cada una tiene su estilo para decir el Unforgiven, Unforgiven Creo que me quedaría como entre el de Chewon Y quizá el de Jonjin, creo que les va perfecto Y el estilo con el que lo hacen El de Unche también está muy bonito, está muy cool Pero bueno, la distribución de líneas creo que, pues es muy buen trabajo Aunque aquí Sakura no tiene tantas letras, bueno, tanta línea Pero creo que el estilo que tiene la canción, pues se adapta mejor a otras Y fue por eso, ¿verdad? No porque la marginen o cualquier cosa que puedan decir Ahora sí, mi escena favorita y creo que lo mejor del video es la letra también Porque, pues tiene, pues como un mensaje de coraje, de determinación Donde ellas tratan de decir que no van a ser como definidas Por las expectativas o estereotipos de la gente Incluso en la frase, bueno, como ya vieron la portada, ¿no? Donde viene Jonjin, que se da la vuelta y saca la lengua Esa frase dice algo así como A ver, aquí la tengo, dice Mi estilo en coreano lo llaman inmadurez O sea, es una especie como de mensaje como que a mí me vale Como me digan, como me cataloguen Yo voy a hacer lo que quiero de la forma que quiero Y, pues bueno, es como el mensaje general de la canción En una sola frase, ¿sabes? Entonces, pues me gusta mucho Y quién más que ella para decir esta frase Obviamente si tú ya te escuchaste la canción O las canciones de Jonjin Pues sabes qué, cero miedo, no le tiene miedo a nada Y, pues me alegra que les estén dando como esa libertad O al menos quiero creer que es libertad Y que no se las están imponiendo a decir Di que vas a cambiar Realmente no se siente así Pero, pues sí O sea, la canción, bueno, de cierto modo Creo que también como que invita a la gente, ¿no? Como a no caer en estereotipos Y a ser tú mismo y cosas por el estilo O sea, 10 de 10 la canción Si le pusiera un pero Porque, bueno, sería que Le faltó un punch Por ejemplo, escuchamos Antifragile Nos pone a bailar y todo lo que quieras Y aquí esta canción, pues No es como que te ponga a bailar No es como que te aburra Pero si hubiera tenido un extra A lo mejor, no sé Una especie de rap Un boom No sé, un break, algo Creo que le hubiera dado un toque increíble Bueno, muchísimo más a la canción Pero fuera de ahí Creo que es una canción muy, muy buena Y creo que mientras más la escuchas Más se te pega Pero déjenme ustedes en los comentarios Qué les pareció la letra Cuál de sus Unforgiven Es con el que más se quedan No se olviden de suscribirse Darle like, de comentar Y de activar la campanita Para que sus favoritos no caigan en el flop Y para cuando suban nuevos videos De la sección Capopedia Vayan a verlos Fuera de eso, me retiro Y nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!